Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia en esta rueda de prensa para valorar la conferencia de presidentes. En primer lugar, tengo que agradecer, como dije esta mañana, la presencia de Su Majestad el Rey y que el presidente del Gobierno de España haya acogido la invitación, el ofrecimiento que le hice para que esta conferencia de presidentes se hiciera en la ciudad de Salamanca. Todos han reconocido el acierto de celebrar esta… no digo todos, me refiero al presidente y a todos los titulares de presidencias de gobiernos autonómicos, han reconocido el acierto de la ciudad de Salamanca, nos han agradecido la hospitalidad, tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento de Salamanca. Por tanto, en Castilla y León y en Salamanca nos podemos sentir satisfechos. Agradecer a la ciudad de Salamanca también, por supuesto, la fantástica acogida que han realizado a nuestros invitados. Yo creo que todas las personas que han venido aquí se van a llevar un buen recuerdo. La reunión en general se ha producido en un ambiente normal, cordial, ha habido un diálogo fructífero. Todos los participantes han insistido en los tres elementos que nos convocaba hoy aquí a la conferencia de presidentes y algunos hemos introducido algún elemento adicional. Nosotros hemos pedido, lo dije en la intervención inicial, hemos pedido la necesidad de prorrogar el fondo COVID. Los servicios públicos el año que viene van a estar claramente condicionados por la existencia del COVID, por la existencia de la pandemia, tanto en el ámbito de la educación, manteniendo las distancias de seguridad y, por tanto, incrementando el número de docentes, en el ámbito sanitario. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para reducir las listas de espera, tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en atención primaria, cribados, etcétera. Y también en el ámbito de la dependencia y de los servicios sociales, tenemos que reforzar a aquellas personas que más lo necesitan, que son más vulnerables. Por tanto, consideramos vital, crucial que el Gobierno de España para el año que viene rectifique el anuncio que hizo el otro día la ministra de Hacienda a los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas. El fondo COVID es imprescindible. En segundo lugar, también decir que es necesario que el Gobierno de España haga un esfuerzo por incrementar la coordinación, por que haya igualdad en aspectos tan esenciales como las restricciones que debemos adoptar, también las normas con las que nos debemos manejar. No puede haber esta dispersión, este galimatías jurídico que existe entre unas comunidades y otras. Hemos insistido prácticamente todos los presidentes autonómicos y también otros elementos muy importantes como el del pasaporte COVID. Consideramos que es algo que se debe hacer por parte de todas las comunidades autónomas, de todas las administraciones públicas. Y ahí el Gobierno de España tiene que ejercer su labor de coordinación y los gobiernos autonómicos tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento y de diálogo para llegar a un punto de unión y de equilibrio. Decir respecto de la vacunación, es una buena noticia el que nos ha trasladado hoy el presidente del Gobierno de España. Se incrementa el número de vacunas que vamos a recibir los gobiernos autonómicos, pero es para mantener, para recuperar el nivel que habíamos tenido en el mes de junio. Lo que queremos es que este nivel de vacunación sea sostenible también en el tiempo y que hemos demostrado desde Castilla y León. En una semana fuimos capaces de vacunar a más de 220.000 personas. Por tanto, tenemos capacidad logística de organización en todo el territorio de vacunar a 220.000 personas en una semana. El ritmo de vacunación en Castilla y León sigue alto y, por supuesto, si se nos pone a disposición más vacunas, incrementaremos ese ritmo. Se están empezando a vacunar las personas de más de 20 años. Sí decir, respecto del impulso de las políticas sobre la… o mejor dicho, por acabar el tema sanitario, me parece muy importante algo que en lo que hemos insistido varios presidentes autonómicos, el incremento de plazas MIR. Tendremos que hacer también los gobiernos autonómicos adaptarnos para que puedan estar perfectamente acreditadas esas plazas MIR, para médicos de atención primaria, médicos de familia, pediatras, preventivistas, entre otras especialidades. También hay otras que están en la mente de todos, cardiología, oncología, en fin, que hay un déficit importante. Hemos pedido que se incremente plazas MIR, incluso que haya una convocatoria extraordinaria. Yo creo que sería posible antes de que llegue la convocatoria ordinaria del próximo año. Respecto del tercer asunto, que era el impulso de políticas contra la despoblación, no se ha concretado por parte del presidente del Gobierno, se ha hecho un análisis genérico de su compromiso en la lucha contra la despoblación. Con carácter general nos suena bien la música, hay que escuchar a la letra. Pero sí tengo que insistir en algo muy importante. Queremos participar, queremos escuchar, queremos que se nos escuche, queremos acordar y para eso es necesario que haya un diálogo fluido entre la ministra vicepresidenta que lleva el reto demográfico con los responsables de las comunidades autónomas, de los consejeros, que en este caso es el vicepresidente que aquí nos acompaña en el tema de la despoblación. Hemos propuesto la necesidad de hacer una ley de pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes. En Castilla y León saben ustedes que de los 2.248 municipios que tiene nuestra comunidad, 2.200 tienen menos de 5.000 habitantes. Esto supondría, desde luego, no solo facilitar los trámites, la burocracia, simplificarla. No es lo mismo realizar unos trámites en una gran ciudad que en un pequeño municipio, sino también que haya una fiscalidad especial favorable en favor del mundo rural. Hemos recordado los presidentes de Aragón, de Castilla y La Mancha y yo en representación de Castilla y León esa fiscalidad especial para la provincia de Soria, Teruel y Cuenca también, reduciendo un 20% los costes laborales para las empresas ya instaladas en la provincia de Soria y para las que quieran instalarse. También en el ámbito de la despoblación hemos pedido que la transición energética justa apueste por aquellas zonas que han perdido puestos de trabajo cerrando la central de Garoña, cerrando las minas, cerrando las térmicas, en el norte de la provincia de Burgos, de Palencia, de la de León, el Bierzo, están en la mente de todos y también hemos pedido que aquellos lugares donde se produce la energía por efecto del sol, del agua, del aire, pues que tengan en la tarifa eléctrica una postura más favorable y que gane competitividad esas zonas y esas empresas respecto a otros lugares. También se nos ha trasladado respecto de los fondos europeos que vamos a recibir en este año el 55% de los fondos. Es una buena noticia, es verdad que de las cantidades que nosotros hemos visto, pues quiero hacer unas precisiones. Primero, este porcentaje debe mantenerse en el tiempo para el año 22, 23 y 24, el 55% de los fondos europeos lo debemos recibir las comunidades autónomas. Y luego respecto del dinero, dos precisiones. Una, creo que es bueno que se unifiquen los criterios y que se negocien los criterios con antelación. Hasta ahora las conferencias sectoriales están funcionando con carácter general de la siguiente manera. Llega el titular del ministerio, reúne a los representantes de las comunidades autónomas, les dice qué cantidad le toca a cada comunidad autónoma y le dice además en qué ámbito debe gastar ese dinero. Y nosotros lo que pedimos es negociar los criterios para hacer un reparto más justo e igualitario y además también que sea mucho más flexible dentro de los que son los marcos generales de la Unión Europea, pero que tengamos un margen de flexibilidad para poder invertir esas cantidades. Y yo creo que en líneas generales esto es lo que ha ocurrido. Si hemos insistido bastantes titulares de presidencias de gobiernos autonómicos y se han hecho reflexiones también por parte del presidente del gobierno, las conferencias de presidentes debe mejorarse el encaje con el funcionamiento de las conferencias sectoriales, que es donde se desarrollan las reflexiones, incluso los acuerdos a los que pudiéramos llegar en las conferencias de presidentes. Yo he pedido al inicio de mi intervención, o mejor dicho en la rueda de prensa, han tenido ustedes la oportunidad de escucharlo con el presidente del gobierno, que esperaba que la conferencia de Salamanca fuera un punto de inflexión para las conferencias de presidentes. Es bueno el diálogo, pero el diálogo tiene que llegar a un acuerdo y a un entendimiento y eso solo se hace con el trabajo permanente por parte de los miembros de los distintos gobiernos, el gobierno de España y los gobiernos autonómicos. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, creo que no me he olvidado nada. Tengo a su disposición. Hola, buenas. Se habla de una cantidad de 10.500 millones para las comunidades autónomas para gastar ya el 21. No sé qué margen tiene Castilla y León por el conocimiento que tienen de los proyectos que se van a financiar con estos fondos de gastar en la práctica estos recursos tan cuantiosos. Respecto al dinero, vuelvo a insistir, todavía no nos han llegado esas cantidades de las que hablaba el presidente del gobierno, por lo menos la Castilla y León no ha llegado, no digo que no esté en la mente del gobierno de España al trasladar esas cantidades. Nosotros hemos hecho los deberes. Lo que vuelvo a insistir, más allá de esas cantidades que nos llegarían este año y que habría un margen para poder gastarlo en años sucesivos, lo que pedimos es que se puedan negociar los criterios de reparto entre todas las comunidades autónomas. Punto uno, que no haya negociaciones bilaterales a espaldas del interés general, que sea una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas, que lo que afecta al interés general se negocie entre todas las comunidades autónomas y que se nos deje un marco de flexibilidad para poder gastar ese dinero, que no venga en tantas ocasiones tan acotado como nos lo están trasladando. Mire, les voy a poner un ejemplo respecto de la flexibilidad. Respecto de los autónomos, el fondo de 7.000 millones a Castilla y León nos han llegado 415 millones de euros. Se han puesto unos criterios muy rígidos, muy estrictos. El primero de ellos, tiene que haber perdido el 30% de la facturación. Pedimos que aquellas empresas, que aquellos autónomos, que han perdido el 29, el 28, el 27% de su facturación, que no van a recibir por tanto nada porque no entran en ese criterio, se pueda flexibilizar para que puedan acceder al menos en alguna parte proporcional. Otro criterio que se ponía muy rígido es que es para compensar deudas existentes. En Castilla y León hay muchos empresarios que han dispuesto, han vendido locales para pagar las deudas y las deudas existentes ya no están vivas y por tanto no pueden recibir las ayudas del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León. Por tanto, y como resumen, estamos preparados, hemos hecho los deberes, venimos trabajando desde hace diez meses, desde el mes de septiembre del año pasado. Estamos preparados para responder a todo el dinero que llegue, pero lo que pedimos es que se cuente con nosotros para los criterios de reparto y también el cómo se puede flexibilizar esas cantidades o, mejor dicho, los objetivos para gastar esas cantidades. Buenas tardes, presidente. No sé si ha tenido ocasión de hablar con el presidente por esa devolución que ustedes están reclamando de la cantidad del IVA correspondiente al año 2018 y luego, por otra parte, también el presidente dijo en la declaración institucional que hizo al principio con usted que iba a tener en cuenta a las entidades locales y a los ayuntamientos. Yo no sé si se ha hablado también de eso. Gracias. Sí, se ha hablado de eso y era una de las cosas que se me había olvidado mencionar en mi intervención. Desde Castilla y León he pedido y otras presidentas y presidentes han pedido que se cuente con las corporaciones locales. De hecho, estaba el representante del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que ha hecho hincapié en este asunto. Nosotros también consideramos que las corporaciones locales tienen una capacidad de influir en el territorio y, bueno, nos parece muy importante. Respecto del IVA, con el presidente del Gobierno no lo hemos hablado. Eso ya saben ustedes que Castilla y León reclamó el IVA ante el Tribunal Supremo, lo ganó al Gobierno de España, nos lo debe y nos lo tiene que pagar. Parece ser que en compensación no quieren pagar el fondo COVID. Nos parece injusto porque el IVA es algo que se nos debía y que se nos reconoce por una sentencia judicial firme y el fondo COVID es algo también imprescindible para la comunidad autónoma de Castilla y León y para fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, como ya he explicado y no me voy a volver a insistir. Sí, sobre las entidades locales quería saber si se ha hablado de ese porcentaje del 14% en la gestión de fondos europeos que ellos han reclamado y, por otra parte, si cree que se ha cumplido su objetivo inicial de que esto sea un punto de inflexión y realmente esta conferencia ha servido para llegar a acuerdos que se puedan plasmar en algún tipo de documento, como ha pasado en otras conferencias de presidentes. Bueno, vamos a ver, respecto a las cantidades de las corporaciones locales no se ha hablado en ningún momento de cantidad concreta. Sí hemos trasladado todos la necesidad de que se cuente con las corporaciones locales. A nosotros eso nos vendría especialmente bien porque, como saben ustedes, tenemos muchas corporaciones locales y también, permítame que haga un pequeño inciso, hemos insistido en la necesidad de que los fondos europeos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, no solo a las grandes empresas, ya tienen proyectos tractores, sino también que llegue por capilaridad, por un lado a las corporaciones locales y por otro lado a las pequeñas y medianas empresas. La segunda parte de su pregunta era… Sí. Mire, yo creo que el reunirse es bueno, el dialogar es bueno. Es verdad que no hemos concretado en algunos aspectos, nos vamos con un tono general de buen ambiente, así se ha reconocido básicamente por todos, pero que tenemos que mejorar. La conferencia de presidentes es un buen instrumento, pero no es menos cierto que hay que hacer mejoras de cara al futuro para que esta conferencia de presidentes sea un instrumento más útil todavía y que, además, esa conexión entre la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales, pues en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales, sea todavía más eficaz. Tenemos que seguir mejorando. Por otro lado, vivimos en un estado autonómico y la primera línea de lucha contra la pandemia, en el ámbito ya no sanitario o de servicios públicos, sino en el ámbito de la recuperación económica, pues están las comunidades autónomas y necesitamos el apoyo, en este caso, del gobierno de España. Presidente, perdóname que a lo mejor le doy un poco la pregunta un poco revuelta. Esta conferencia ha sido, bueno, aparentemente parece como si fuera teórica, porque el presidente del gobierno ha venido, ha encontrado con todos los presidentes, aparentemente está muy bien, pero realmente no ha servido más que un dinero que viene de la Unión Europea para repartirlo. Ahora yo me hago la pregunta, señor presidente de la comunidad de Salamanca o Castilla y León. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes pretenden hacerla como comunidad, como Estado, para recuperar la guerra sanitaria y empezar a arrancar? Castilla y León es una maravillosa comunidad y tiene mucha riqueza. ¿Cuáles son los objetivos realmente? Esa es la pregunta que quería hacerla a Pedro Sánchez mismo. Primero objetivo, necesitamos más vacunas y tenemos que llegar ya no al 70% que en los próximos días de la vacunación para conseguir esa inmunidad colectiva, sino poder llegar al 100% cuanto antes o superar al 90%, que es el objetivo que nos estamos marcando todos. Segundo objetivo, vamos a seguir insistiendo en el fondo COVID porque necesitamos reforzar los servicios públicos, al menos de cara al año 22, porque la pandemia va a seguir. En tercer lugar, consideramos que es fundamental trabajar con el Gobierno de España, presionar al Gobierno de España para que la estrategia del reto demográfico sirva para luchar contra la despoblación. Y ahí vamos a pedir a la vuelta del verano una reunión con la vicepresidenta del Gobierno para hablar con las comunidades autónomas que están sufriendo el fenómeno de la despoblación. Y también sin olvidar que la financiación autonómica llama a la puerta y que se tenga en cuenta que la financiación autonómica tiene como objetivo crucial el mantenimiento de los servicios públicos en todo el territorio, que se presten en igualdad de condiciones, vivas en una gran ciudad, vivas en un pequeño municipio, vivas en la costa o vivas en el interior de este país. Sí, usted ha comentado que no se ha concretado nada en torno al tema de la despoblación. Las comunidades autónomas han propuesto soluciones, pero no sé si el Gobierno ha propuesto algo. Bueno, el Gobierno nos ha trasladado un documento de varias medidas y lo que queremos es, ha hablado también de una cantidad de dinero, pero lo que queremos es sentarnos con el Gobierno y, sobre todo, a aquellas comunidades autónomas que tenemos más experiencia en la lucha contra la despoblación y en gestionar los servicios públicos en el territorio, pues que se nos escuche, se tenga en cuenta nuestra opinión y se plasmen esas ideas en ese documento. Eso es lo que queremos hacer pidiendo esa reunión. Ya lo hablamos en su momento en el pacto de Albarracín-Aragón-Castilla-La Mancha y nosotros, Castilla y León, y lo haremos a la vuelta del verano. No sé si podría concretar algo más, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando y algunas de las medidas que plantea? No, es que no nos concretó el presidente del Gobierno las medidas concretas o, mejor dicho, las cantidades para las medidas concretas. Tenemos la cantidad que mencionó él cuando el global, me parece que hablaba de 10.000 millones, pero no concretó por medidas. Sí, ha mencionado en varias ocasiones la exigencia o la reclamación de un fondo COVID. ¿Debemos entender que el presidente del Gobierno ha rechazado poner este fondo COVID para el próximo año o ha dado la caída por respuesta? Y si es así, ¿qué esperanzas tienen de que al final consigan sacar al Gobierno este fondo? El otro día, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda trasladó al consejero de Hacienda aquí presente también el siguiente mensaje. Saben ustedes que había un fondo COVID que era el 1,1 aproximadamente de déficit y de déficit del Gobierno de España que nos trasladaba directamente a las comunidades autónomas. En la comunidad autónoma de Castilla y León eran unos 720 millones de euros en cifras globales. Y, por otro lado, nos permitía a la comunidad autónoma de Castilla y León, a la hora de elaborar nuestros presupuestos, poder endeudarnos en un 1,1% del déficit. Pues bien, este año, el otro día, la ministra ha dicho que no hay fondo COVID, el 1,1, los 720 millones de euros que nos dio el Gobierno de España ha desaparecido y del déficit del 1,1 pasó al 0,6. Con lo cual, el Gobierno de España se ha reservado un 3,9% de déficit y nos limita, por un lado, las ayudas que nos trasladaba en el 21 para el 22 en 720 millones de euros perdemos. Y del nivel de endeudamiento, pues también se nos reduce a la mitad. Sí, perdón, hay que insista sobre la despoblación. Ha dicho que el presidente les ha entregado un documento con medidas. No sé si nos puede detallar qué medidas especificaban en el documento o si simplemente ha hablado de una cantidad de 10.000 millones sin ese documento. No me ha facilitado un documento, pero vamos, habló la rueda de prensa inicial y luego de una cantidad de 10.000 millones de euros, pero no quiero equivocarme al citar medidas. Pero sí lo que hemos visto es que es un documento que permite la mejora sustancial por parte de las comunidades autónomas y ahí desde Castilla y León vamos a dar la batalla para que se nos escuche y se acuerde con nosotros medidas concretas. Sí, buenas tardes. Quería saber si con respecto a esa petición que se ha realizado por parte de algunos presidentes sobre la próxima organización o las próximas organizaciones de la conferencia de presidentes, también al hilo de las declaraciones que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que si no se empezaban a pautar como estaban marcadas por ley no acudiría a la próxima. No sé si se ha llegado a algún acuerdo o han recibido algún tipo de respuesta por parte del presidente del Gobierno. Y en cuanto a la pandemia, si se ha llegado a algún tipo también de acuerdo, se han propuesto nuevas medidas que tengan que ser coaligadas por todas las comunidades de cara a los futuros meses y en función de cómo vaya evolucionando la situación epidemiológica. Bueno, yo creo que son dos, digamos, reflexiones que han quedado para el trabajo posterior respecto de la pandemia. Se ha dado traslado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y respecto a la conferencia de presidentes es algo en lo que hemos insistido todos. El vernos es positivo, pero esto tiene que servir para marcar unas directrices generales y concretarlas después con cada uno de los ministerios. Aquellas cuestiones de ámbito social, los que se han quedado. Hemos expuesto todos que a la vuelta del verano habrá eventos culturales y otro tipo de espectáculos de masas que requieren que se le dé una respuesta uniforme, igual, coordinada por el Gobierno de España para que no haya tratamientos desiguales en un tema tan… bueno, la liga de fútbol, pues que todos demos algo que sabemos que la gente se toma muy en serio en este país, pues que no haya una respuesta desigual en función de cada comunidad autónoma, que haya una respuesta uniforme, unívoca y ahí quien tiene que ejercer esa labor de coordinación para garantizar la igualdad en función de las condiciones es el Gobierno de España. Sí, respecto al debate de la financiación autonómica, el debate sobre la financiación autonómica, ¿ve alguna posibilidad o ha habido algún cambio en los bloques de las comunidades autónomas que piden financiación por habitante, de aquellas que piden unos criterios más ajustados sobre el coste de los servicios? ¿Hay algún cambio incluso dentro de los partidos, por lo que habla con sus homólogos del PSOE? ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo? Bueno, hay cuestiones que no tienen color político, que lo que tienen es un color territorial y desde luego este es uno de ellos, la financiación autonómica es una de las cuestiones que no podemos discrepar entre compañeros de partido y coincidir más con compañeros o titulares de gobierno, de otras formaciones políticas. No se ha hablado en profundidad del tema de financiación autonómica y lo que sí vemos es que cada comunidad autónoma, las posiciones de cada comunidad autónoma, pues vienen a remarcarse en aquellos que han intervenido, pues los que están a favor de un criterio puro de población, pues han incidido en ello. Los que estamos de acuerdo en que no solo se tenga en cuenta la población, sino otras cuestiones como el envejecimiento, como la dispersión geográfica, como la superficie del territorio, pues también hemos insistido en ello. Por tanto, pues las posturas siguen estando alejadas. Sí, en esta quinta ola las comunidades autónomas se han vuelto a quejar de una falta de marco jurídico para respaldar las decisiones que tomaban en materia de restricciones. De hecho, Castilla y León no solicitó el toque de queda al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque ya lo negó el tribunal en anteriores ocasiones. ¿Se ha hablado de ello, de elaborar una ley de pandemias que respalde todas esas restricciones? Se ha hablado de ello, se lo hemos pedido de manera mayoritaria por parte de las comunidades autónomas. También hemos pedido la necesaria evaluación de la pandemia para que todos seamos capaces de aprender. Yo creo que fuimos desde Castilla y León los primeros en reclamar esa evaluación de la respuesta sanitaria, de la respuesta científica, de la respuesta jurídica, de la respuesta de las restricciones. Y bueno, el presidente del Gobierno ahí se ha refugiado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que debería hacerse una reflexión en profundidad, sosegada, serena, como se deben hacer las normas. Pero creo que es necesario una nueva ley de pandemias para evitar situaciones como las que estamos viviendo y que están en la mente de todos ustedes. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. 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 Gracias.